Continuamos con más de Costa Rica Noticias y llegó el momento de hablar de surf, realmente un deporte que ha bañado de oro la historia costarricense del deporte. Para eso me acompaña aquí a mi izquierda Don Melvin Núñez, diputado. Muy buenas noches Don Melvin, muchas gracias. Buenas noches, un privilegio de verdad estar acá y pues contento de saber de que vamos a hablar de un deporte que amo y practico. Así es. Y bueno, por acá tenemos a Don Randall Chávez, presidente de la Federación de Surf. Don Randall, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad y el espacio y la verdad que felices de poder estrenarle a Costa lo que traemos para informar. Así es, bueno. Hace unos días se daba la noticia de que se había logrado que uno de los tantos días que tiene el año se dedicara al surfista costarricense. Sin duda alguna el surf es un deporte que a nivel internacional pone a Costa Rica en lo que son los podios y también la pone como dentro del top, ¿verdad? Costa Rica siempre está de protagonista. Así que Don Melvin y Don Randall, tal vez empezamos con Don Melvin. ¿Cómo se logra y por qué la iniciativa de dedicar un día al surfista costarricense y a la surfista también costarricense, verdad? Las ticas que también tienen muy buen talento y nos han dejado muy en alto. Sí, bueno. La idea nace justamente después de ver información que el ICT nos otorga y nos dice que muchos surfistas vienen a Costa Rica a entrenarse, a visitar. Pero lejos de todo esto llega un momento clima donde ya esto converge el conocimiento interno de un deporte que es una disciplina que está dejando no solo millones, sino éxitos a un país que ya es campeón mundial. Somos campeones mundiales en surf. Abonado a eso, pues la amistad y el conocimiento que tengo junto con Don Randall, presidente de la federación, le llamo y le digo, mira, tengo una idea, quisiera hacer el surf de interés público y el Día Nacional del Surf. ¿Y por qué el Día Nacional del Surf? Bueno, porque no tenemos una fecha donde podamos celebrar semejantes éxitos que tenemos, porque realmente es incentivar la economía y también traerle a Costa Rica las buenas memorias que hemos tenido ya no por un día. Es que ver la bandera nacional en Japón, en Francia, Australia, ahorita en Hawái, hace poco acaban de ir a California a hacer un papel impresionante, saber que nuestro país es referente no solamente en buenas olas, sino también en atletas de alto nivel, que se están peleando esos podios en todo el mundo y que nos están dejando muy en alto. Había que devolverle a este deporte el reconocimiento y el honor que merece, no solo por los millones que entra a través de turismo, sino también por las buenas y sanas prácticas que hemos tenido a través de la federación, a través de diferentes movimientos, que hoy traen limpieza de playa, que hoy traen una competencia intensa entre los costarricenses. Y viene Panamá, y viene Nicaragua, y vienen otros a tratar de meterse en nuestras competencias, porque ellos quieren subir de nivel y quieren demostrar que también pueden a nivel mundial. Eso nos hizo reflexionar en que playas tenemos, gracias a Dios, en tres provincias, pero todo el país se beneficia. Estamos hablando de que no hace mucho se hizo un torneo en Cocles, otro torneo en Dominical, otro torneo en Jacob, otro torneo en el lado de Guanacaste. Y diferentes lugares son beneficiados por torneos que hoy dinamizan también la economía y le trae trabajo a esos lugares que hoy están rezagados. Claro que teníamos que hacer algo. Y bueno, en buena hora el presidente vio el proyecto, el ejecutivo vio el proyecto, los diputados también, y a quienes quiero sinceramente agradecer, a todos esos diputados que estuvieron apoyando este deporte, tuvimos 53 firmas, y el día de la votación fue unánime, y hemos estado trabajando en proyectos país, y esto es un proyecto país. Muchas gracias, don Randall. Precisamente, háblenos, porque hace unos años vivimos la experiencia de un mundial ICA Junior aquí en Costa Rica, en Playa Jacó, y fue un éxito, ¿verdad?, la convocatoria que tuvo ese mundial. Ahora, para el próximo año, se espera otro mundial. Real, denos todos los detalles, porque creo que los aficionados del surf en Costa Rica agradecen cuando a la federación se trae ese tipo de eventos, y también, ¿por qué no decirlo?, el turismo de esa zona sonríe, porque es mucha la afluencia de tanto turista nacional como internacional. Es correcto, bueno, realmente no fue un mundial Junior, fue un mundial Open, y ya este sería el segundo mundial, porque primero se realizó en el 2009, en Playa Hermosa, en el 2016, después de que quedamos campeones mundiales en el 2015, en el 2016 se realizó un campeonato mundial en Playa Jacó. Ahora la idea es poder traer un evento que es clasificatorio para Tokio 2020, o sea, que va a entrar dentro del ciclo olímpico. Vamos a tener a los mejores de las ligas profesionales aquí en Costa Rica, ¿verdad?, si ese evento se llega a realizar. Como dice don Melvin, ¿verdad?, nosotros lo vemos como un proyecto país donde la idea es generar fuentes de empleo en zonas costeras. ¿Por qué? Porque no solo un lugar se va a ver beneficiado, ¿verdad?, la idea es promover y promocionar a Costa Rica en todas sus zonas costeras, ¿verdad?, y que, como dice don Melvin, ¿verdad?, todos, ¿verdad?, el restaurante, el hotel, la soda, el vendedor, el guarda, todos se van a ver beneficiados, que es lo que queremos, ¿verdad?, esa es la idea. Don Randal, precisamente hablando de que las mejores estrellas podrían estar en nuestro país y de ese camino rumbo a Tokio, sabemos que Brisa podría estar a un pasito ya de esas olimpiadas y también el balance que se puede hacer de este 2019 en materia de zonas. Sí, es correcto. Bueno, tenemos a una tica, ¿verdad?, representándonos en la liga profesional, Brisa Genesis, Oriunda de Matapalo, se fue a ir a Hawái y tiene ya como tres años viviendo en Fiji, pero ella ama Costa Rica y desea siempre representarnos. Brisa, podríamos decir que ya está dentro de las olimpiadas, nada más es como esperar. Sí, sí, bueno, realmente es de esperar, ¿verdad?, porque ella ahorita está en Australia, estaba en Australia, quedó en un tercer lugar en Australia, y ahí se dirigía a Hawái, y en Hawái tiene la última fecha del circuito profesional. En esa fecha, entonces, ella casi que está dentro, está en el top 10, y hay una de Nueva Zelanda, Paige Herr, que ella es la que podría rivalizar el puesto de Brisa en las olimpiadas, pero tendría que quedar campeona y Brisa no avanzar un hit. Brisa avanzando un hit va a estar dentro de las olimpiadas, si yo lo permite. Don Melvin, usted ha hablado, ¿verdad?, precisamente de ese reconocimiento. Yo creo también que si hay deportes que han logrado que a nivel internacional la gente quiera venir a Costa Rica, conocer Costa Rica, y también que se hable de la belleza, de soberanía a la naturaleza, es el surf. Aparte de hacer el día del surf, ¿cómo también va a apoyar el gobierno a estos deportistas costarricenses? Es que sabemos que muchos buscan a veces, ¿verdad?, fondos para poder ir a competir afuera, para poder clasificarse a mundiales, para buscar ese espacio de olimpiadas. ¿Cómo también se quiere apoyar gubernamentalmente este deporte? Bueno, yo he tenido conversaciones con el señor presidente. Hace poco tuvimos un evento donde se pronuncia que va a haber unos 50 millones de dólares para los empresarios turísticos, y hablando de emprendimientos turísticos, y hablando de todo esto, pero él sacó a relucir, y hizo un reconocimiento muy grato del proyecto, lo que vale el proyecto. Y vale tanto que ahorita, en este preciso momento, el presidente de El Salvador está abociferando cuánto quiere que el surf también se dirija al Salvador, porque sabe que es mucho capital. Está invirtiendo, está poniéndole dinero, infraestructura deportiva, y está haciendo todo lo que puede porque es un mercado. El surf no es solamente deporte. Estamos hablando que el proyecto comprende de varias cosas, que es a nivel social, económico, turístico. Y en medio de todo esto, Randall tocaba ahorita un tema que a mí me interesa que Costa Rica entero lo sepa. Este deporte le trae a esos lugares donde hoy no hay trabajo, le trae trabajo. Estamos hablando del que renta la silla, del que renta la sombrillita, del que renta tablas, del que vende tablas, el que hace los copos, el que vende en la soda su empanada, el que tiene grandes hoteles. El Mundial pasado, que tuvimos más o menos 100 mil personas en el lado de Jacob, todos los hoteles se llenaron, inclusive los de Parrita, los de Quepos, y tuvieron que rentar en Punta Arenas Centro para poder quedar.